¿Por qué no hay alimentos? Y yo creo que aquí el gobierno está encarando la peor crisis en el mes de abril, pero es algo que ya sabía y lo sabía desde el año pasado, y es porque hoy no hay suficientes alimentos para los venezolanos. Si el gobierno terminara de cometer la criminalidad, expropiar y controlar todos los medios de producción, no habrían alimentos para todos los venezolanos. Hoy en Venezuela se importa 8% de lo que consumimos, cuando diariamente en Venezuela se consumen alrededor de 30.000 toneladas de alimentos. Es lo que deberíamos como sociedad hacerlo, y sin embargo no tenemos los rubros necesarios para poder comer. Entonces la culpa no es del bachaquero, y la guerra económica no la hacen ni la empresa privada ni los bachaqueros, la hace el Estado venezolano, la hace el gobierno venezolano, la hace Nicolás Maduro y la hacen personas que implementan esta política alimentaria. Cuando usted vaya a la cocina y no consiga el café, y no consiga el aceite, y no consiga la leche, usted va a recordar este nombre, Carlos Osorio. ¿Y por qué Carlos Osorio? Carlos Osorio fue ministro no solo del año pasado, estuvo aproximadamente casi 5 años como ministro de alimentación, casi 5 años. Mercal tenía la meta y tenía dinero asignado como presupuesto para poder distribuir 1.689.000 toneladas de alimentos para el 2015. Y solo fueron distribuidos, solo fue distribuido 49.48%. Esto quiere decir que más del 50% de los alimentos no llegaron a la red de Mercal. ¿Dónde están los alimentos? Y esta responsabilidad administrativa la tiene el exministro y general Carlos Osorio. En Venezuela no hay suficientes alimentos, es producto de la política que está haciendo no solo Maduro, sino que hizo Osorio y que mantiene incluso el actual ministro de alimentación, el general Marco Torres. Desde hoy le pedimos a los venezolanos que empiecen a armar diariamente su 1x10, que empiece en esa cola a registrar y pedirle a cada venezolano que esté haciendo esta cola y que no se cala la cola, que quiere alimentos, que quiere tener futuro, pues que evidentemente llévele el mensaje de la unidad, no solo de lo que estamos haciendo en el Parlamento, no solo de lo que estamos haciendo los partidos unitarios en promover la mejor Venezuela, sino mejor aún, lo que va a suceder en los próximos tiempos en Venezuela, que es el cambio inminente del gobierno y del Ejecutivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!